Concretamente, porque estoy en varios proyectos aquí vinculados, uno con la Pera Tarrés, que os comentaba precisamente a Ilén, y otros también aquí en Valencia, en la Universidad Política de Valencia, todos vinculados con temas de 20.000. Así que durante el 2022 y hasta marzo de 2023 estoy por este lado del Atlántico. Tal como decía Ilén, agradecer también en este caso a la Fundación Pera Tarrés, y también yo creo que también a la coordinación o al equipo del Máster Universitario en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia y la Adolescencia, que nosotros entre los conocidos le llamamos MEIA, que es más fácil, el MEIA, que bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy va a ser como casi como un pequeño, pequeña probatura de cuestiones que a lo largo del Máster podemos trabajar, a menos en el bloque que a mí me corresponde, que es el más marco normativo, podemos trabajar con más calma y con mayor profundidad, ¿no? Así que mis gracias también por estos espacios poder contar conmigo. Voy a intentar no ser muy, como diríamos en América Latina, no ser muy latero, decimos, no muy pesado, y voy a intentar como, tengo un PPT que ahora voy a compartir, que luego a través de Ailén os lo pasamos sin problemas, y cualquier otro material, ya he dejado ahí en el chat mi dirección de correo electrónico, por si creéis que os puedo aportar, si tengo algún material de algo en concreto, lo digo al principio, que luego me olvido, pues eso, lo pedís y si lo tenemos os lo facilitamos sin problemas, ¿no? Vayan por delante que no voy a avanzar, porque, como decía el LEND, estamos en un proyecto IRPF, donde está Maite Marzo, Pera Joan Chiral, Chus Morata, Eva Palací, y que nos habla, ¿no? Que estamos trabajando precisamente sobre cómo implementar, ¿no? La LOPIVI, esta ley orgánica, ¿no? Que aborda, ¿no? De manera integral los temas de violencia que afectan a niños y adolescentes, y estamos precisamente trabajando en ese aterrizaje de la LOPIVI en el ámbito del ocio y el tiempo libre educativo, pero no va tanto por ahí, nos voy a avanzar resultados finales, que todavía no los tenemos, estamos cerquita ya de tenerlos, pero ahí haremos la presentación correspondiente a las que estaréis, por supuesto, invitados, ¿no? Invitadas. Así que voy a intentar hacer como, intentar focalizar cuatro aspectos fundamentales de la ley, de la LOPIVI, y cómo, qué aspectos, ¿no? O cómo nos afecta y en qué medida a este contexto que en terminología de la ley coloca todo en el mismo grupo, ¿no? Para entendernos como el mismo ámbito de intervención que es deporte, ocio y tiempo libre educativo, ¿no? Por lo tanto, si a veces ves que utilizas esa terminología conjuntamente, es porque la LOPIVI lo ha enmarcado dentro de un pack, ¿no? Lo que la verdad, en el fondo, para el ámbito en concreto, ¿no? Del tiempo libre educativo, no sé si nos saben, pueden estar vinculados, pueden estar vinculados, pero en algunos aspectos, no sé si nos ha jugado a favor o en contra, ¿no? Porque el ámbito del tema de violencia y deporte es todo un tema, ¿no? Que acapara en cierta medida la atención de los medios, también de los que toman decisiones, y por lo tanto hay que ir con cuidado que no invisibilice, ¿de acuerdo? Las medidas que se adopten, las políticas, ¿no? Que no invisibilices otros ámbitos como puede ser el del tiempo libre educativo, la educación no formal, llamadle como queráis, ¿no? El hecho de formar parte del mismo pack puede ser positivo, pero al mismo tiempo nos puede ensombrecer, en cierta medida, invisibilizarnos en ciertos contextos. Entonces, yo voy a compartir pantalla, espero que funcione bien el compartir, ahí nos veo mucho, pero ahí sí, Aileen hace un gestito y que lo estáis viendo, y sí, perfecto, entonces yo voy a tirar hacia adelante. No os preocupéis que a veces uno cuando ve muchas transparencias dice, uuuh, esto no se va a terminar nunca, ¿no? No todas las están ahí y las voy a utilizar, sino que voy a intentar, eso, tomar cuatro aspectos, y sobre todo lo que luego me interesa es el intercambio, los aportes, lo que podamos construir de manera bidireccional, ¿de acuerdo? Como imagino que todos estamos ya familiarizados, utilizaremos la terminología LOPIBI, pero siempre nos estaremos refiriendo a esta ley de protección integral, a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, ¿de acuerdo? Que es una ley del año 2020. Yo siempre lo digo para los que no sean juristas. El que sea ley orgánica, y algo bien sencillo, lo que implica es que las líneas de acción, las grandes bases de esta norma, se aplican a todo el territorio del Estado, con independencia que en algunas comunidades autónomas se tengan competencias en materia educativa, en materia de servicios sociales, en materia de deporte, en materia de educación no formal, ¿de acuerdo? El que sea ley orgánica significa que al menos los parámetros generales, las bases, el paradigma del cual parte esta ley y el cambio de mentalidad que veremos que intente incorporar, vincula, de acuerdo, a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas del Estado, ¿no? Tengan o no competencias en determinados aspectos que transversalmente afectan también a temáticas que aborda la ley, ¿de acuerdo? Por eso, algo bien sencillo para que lo tengamos claro. Me voy a saltar lo de los antecedentes, porque ahora no quiero aburriros, me voy a ir un poco a los puntos esenciales de la ley, ¿de acuerdo? Yo creo que para intentar entender bien la verdadera revolución, que lo que estamos viendo, ¿no? Y ahí sí que puedo avanzar que en el proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? No estamos viendo que eso quede tan claro, ¿no? Una de las verdaderas, una de las grandes revoluciones, si lo entendemos bien, que la LOPIBI incorpora, no solo, pero también, que es algo que nos interesa para nuestro contexto, ¿no? El de ocio y tiempo libre educativo, es un cambio absoluto de paradigma y de mirada, como se han venido abordando, por regla general, los temas de violencia, cuando afecta a niños, niñas y adolescentes. Perdona que te interrumpa, nos preguntan si lo puedes ampliar a la presentación para que lo vea más grande. Sí, 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 sí. Ahí lo he ampliado. ¿Ahí? ¿Lo veis más grande? Sí, gracias. Súper. Pues decía que la clave va a estar ahí, para entender muchas de las cosas que nos dice la norma y no caer en más de lo mismo, lo que veníamos haciendo, ¿no? Lo primero es que parte de una idea clara, y eso es muy importante, parte de la idea habitualmente, luego volverá a aparecer, cuando pensamos en temas de violencia, en cualquier contexto, ¿no? En el que, del devenir diario de cualquier niño ni adolescente, por regla general, por regla general, nuestra mente, ¿no? O nuestra lectura, nuestra visión, se va automáticamente en cómo identificar situaciones de violencia que ya se han dado o se están dando, y sobre todo, muy importante, y sobre todo ahora es un enfoque o perspectiva de los protocolos, ¿no? De los que se dotan muchas entidades, ¿no? O muchos ámbitos, educación, salud, ocio, deporte, ¿no? ¿Dónde derivar? ¿A quién tenemos que derivar? ¿No? Como ahí el tema de qué tengo que hacer yo para cumplir, ¿no? Con lo que dice ese protocolo, esa cadena a veces de pasos, pero lo importante, repito, es detectar la situación de maltrato, de violencia, de amuso, que ya se ha dado o se está dando, y una vez detectado con ciertos indicadores, que el protocolo también me deje claro a quién tengo que derivar, ¿no? O sea, fiscalía, si depende del contexto, ¿eh? Si al monitor, si al profesor, si al director del centro educativo, si al director del centro de ocio, ¿verdad? O en cualquier contexto, ¿no? A la policía, ¿de acuerdo? Es decir, ¿a quién me dirijo, no? Y siempre nos hemos movido en ese contexto, tradicionalmente. Bien, lo que la ley intenta hacer, y veremos si lo conseguimos, porque hay que cambiar inercias, y eso no es sencillo, es lo que intenta, y por ahí van todos los protocolos y, en parte, algunas de las figuras que veremos que se crean, lo que la ley intenta es colocar el foco, la LOPIVI, en un lugar diferente. No es mejor ni peor, sino en un lugar diferente. Y ese lugar diferente es intentar colocar el foco en promoción y, sobre todo, en prevención de situaciones de violencia. Y cuando se dice prevención, habitualmente los conceptos de prevención son como, como muy etéreo, como muy abstracto, ¿no? Y la ley intenta concretarlo. Y esa prevención le pone, entre comillas, nombres y apellidos. Y lo que intenta propugnar la norma, la LOPIVI, y que no va a ser sencillo porque es cambiar de paradigma, cambiar de mentalidad, es intentar generar o trabajar desde cuáles son los indicadores para poder afirmar que niños, niñas y adolescentes, en los diferentes contextos de vida o de socialización, se encuentran en entornos seguros de vida. Es decir, en espacios libres de violencia. A ver, la ley, la LOPIVI, tampoco es ingenua y sabe que conseguir la utopía de violencia cero es prácticamente imposible. Por lo tanto, sí que la ley va recordando que, en caso de que haya producirse una situación de violencia como tal ya generada, lo que se propone es detección precoz y rápida de derivación. Esa es lo que, diríamos, que es nuestra zona de confort, porque actualmente hemos venido trabajando desde ahí. Pero la ley viene a decir, pero cuidado, antes de, o además de eso, vamos a intentar trabajar desde otra filosofía, desde otra mirada. Y la mirada es, no tanto solo la de detectar y perseguir situaciones de violencia que ya se estén dando, sino intentar llegar antes, ¿de acuerdo? En la medida en que se pueda. Y la manera de llegar antes, le ha puesto ese nombre y apellido que es intentar generar entornos seguros, entornos protectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo veremos luego, cuando la norma está hablando de que se tienen que generar protocolos, por ejemplo, protocolos, no está pensando, cuidado, porque nosotros en el propio trabajo de campo que venimos realizando en el ámbito de ocio y tiempo libre educativo, y de manera súper bien intencionada, muchas instituciones nos dicen, bueno, nosotros ya implementar lo que dice la LOPIVI, ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, porque ya tenemos un protocolo de detección y derivación de situaciones de violencia, maltrato, abuso, con respecto a los niños, niñas y adolescentes que están en nuestra institución. Por lo tanto, ya tenemos, antes incluso de ser aprobada la ley, ya tenemos hechos los deberes, la tarea que la ley nos impone. Cuidado con eso, porque estamos pensando, seguro que habrá excepciones, pero por lo general estamos pensando mucho en mentalidad clásica, tradicional, previa a la LOPIVI. Y me remito a lo que acabo de decir hace un momentito, el tema de identificar situaciones ya de maltrato, por ejemplo, y derivar esas situaciones. No, 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 la LOPIVI está diciendo, eso está muy bien, pero esos protocolos que tenemos que generar y que establece la obligación de que sean generados en determinado periodo de tiempo, que en teoría, en principio, es de un año desde que entró en vigor la ley, por lo tanto, estaríamos ya saliendo de, estamos fuera de plazo prácticamente, es protocolos, ¿de acuerdo?, con indicadores que nos ayuden a determinar, en diferentes ámbitos de socialización del niño, que ese niño, niña, adolescente se encuentra en un entorno seguro de vida, un entorno de saludables, es decir, un entorno bien tratante, llámele como quieran, ¿no? Es decir, ¿qué indicadores determinan que esa entidad que trabaja con esos niños, niñas y adolescentes, en el contexto de trabajo que tiene con ellos y ellas, están trabajando en un contexto bien tratante, en un contexto protector, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar que eso es así? ¿De acuerdo? Que eso es así. Eso es en lo que está pensando fundamentalmente la LOKI, viene un abordaje desde ahí, ¿de acuerdo? No solo en el abordaje tradicional del concepto violencia, como tradicionalmente o clásicamente lo hemos venido entendiendo, y hemos venido abordando, trabajando con esos, con ese, con este ámbito, ¿de acuerdo? Tan importante, repito, no tanto solo es perseguir el maltrato, sino como tenemos aquí la primera diapositiva es cómo conseguimos promover el buen trato, ¿de acuerdo? Entornos de seguridad, entornos bien tratantes, entornos protectores de niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Fíjense, fíjense, y voy como mezclando cosas, que claro, en la propia, a priori no, en la elaboración de la propia LOBIBI, de la propia ley, y ahora se está haciendo como a posteriori, porque nos hemos dado cuenta del error, nos hemos dado cuenta que la propia ley tiene una gran falencia, un gran fallo, no sé si un fallo, una gran carencia me debería decir, ¿no? Y es que la norma, ya lo veremos, ha construido, se ha atrevido a dar una definición de, por ejemplo, lo que se entiende por violencia, que se entiende por buen trato, y que se entiende por entorno seguro protector, he intentado conceptualizar eso, pero resulta que esa conceptualización que la norma nos da, se ha elaborado sin tomar en consideración, por ejemplo, que entienden niños, niñas y adolescentes por violencia, por buen trato, o por entorno seguro protector de vida, ¿de acuerdo? No se ha tomado en consideración ese enfoque, esa perspectiva que ellos tienen. Que, bueno, en cierta medida podría ser el mismo que tenemos los adultos, seamos más o menos expertos en la materia, o podría ser diferente. Miren, ¿a qué me refiero? Miren, y la importancia de lo que estoy diciendo. Si resulta que la conceptualización de lo que es violencia, de lo que es buen trato, de lo que es entorno protector, entorno de seguridad, lo construimos solo desde la visión adulta, eso va a implicar que también los protocolos que se generen, la propia manera de intervenir, ¿no? Las figuras que ahora den ellas, ¿eh? Que se prevén para garantizar o para que nos guíen, ¿no? Para que nos ayuden a implementar de manera práctica los designios de la propia LOPIVI, ¿no? En la realidad de cada niño o niña adolescente. Si hemos construido solo desde la visión adulta, puede ser que los instrumentos, los itinerarios, las herramientas que creemos para poner en práctica lo que dice la LOPIVI, cortocircuiten, no nos funcionan. Les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo. Pareciere, y me voy ahora, para que vean que es más sencillo, me voy, por ejemplo, ahora al ámbito, luego lo llevaré al ámbito de lozo y tiempo libre educativo, ¿eh? Pero me voy al ámbito, por ejemplo, de la educación formal, ¿sí? Fíjense que, por regla general, hemos estado construyendo, y pareciere Caprion y la LOPIVI también va por ahí, que una figura clave, que es la figura, veremos en el ámbito de la educación formal, del coordinador de bienestar, ¿sí? El coordinador de bienestar. Pero pareciere que una pieza clave, ¿no? En el ámbito educativo es que cualquier situación, por ejemplo, ¿no? De violencia que se pueda detectar, automáticamente se comunique, por ejemplo, a los educadores, a los profesores, profesoras, o por ejemplo, ahora esta figura que se crea del coordinador de bienestar. Pero resulta que cuando, en estudios de campo bastante recientes, ¿no? De 2019-2020, empezamos a preguntar a niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este caso fueron a preadolescentes, ¿no? En el tramo de edad 10-14 años, ¿no? Si consideran que el centro educativo en el que están estudiando, no la sala de clase concreta, sino el centro educativo en el que están estudiando, en sí, es un entorno seguro, resulta que el 54,2% nos contestan que no, que no lo consideran como un entorno seguro. Y además, cuando les preguntamos si consideran como persona de confianza, por regla general, al profesor o profesora para comunicarles según qué situaciones de violencia puedan estar viviendo o hayan podido observar en ese centro educativo, que ya califican más de la mitad como un entorno no seguro, también en un porcentaje similar del 50% nos contestan que no confían en esos canales. No confían en esos canales. Por lo tanto, si la LOPIVI construye nuevamente el poner fin o el generar esos entornos, ¿de acuerdo? Seguros o libres de violencia, de la misma manera como lo habíamos hecho previamente a la LOPIVI, ¿de acuerdo? Siguiendo los mismos canales, resulta que niños, niñas y adolescentes, al menos a día de hoy, no confían en esos canales. No confían en esos canales. Por lo tanto, el fracaso lo tenemos asegurado. No sé si me explico con eso. El por qué no confían en esos canales nos puede dar para el debate, si quieren. Pero la respuesta es que no confían en más de la mitad de las personas preguntadas de 10 a 14, en el tramo 10-14 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo hay ahí. Entonces, claro, si nos empeñamos en construir una visión muy desde lo adulto y seguir con la misma protocolización, los mismos itinerarios para detectar, atajar, incluso prevenir las situaciones de violencia, si ya el 50% de partida no confían en esos canales que estamos generando, el fracaso de la LOPIVI en su implementación práctica está asegurado. No hace falta que seamos videntes, pero el fracaso está asegurado. Entonces, ¿cómo intentar evitar ese fracaso? Pues acercarnos también a ellos y a ellas y que nos ayuden a intentar identificar, definir para ellos qué es un entorno seguro, qué es realmente o no violencia, qué consideran o no violencia, en quién confiarían, qué perfil de figura confiarían dentro, por ejemplo, de un centro educativo o también dentro de un centro que se dedique al ámbito de educación no formal, ¿no? Confiarían para poder derivar estas situaciones, comentarlas, explicarlas, incluso denunciarlas, si quieren llamarlo así, y por ahí también tenemos que acercarnos, ¿no? Para hacerlo amigable realmente a lo que ellos ven desde su propia perspectiva, ¿no? Buscar un híbrido, ¿no? Entonces, en eso lo estamos intentando, ¿no? También en este trabajo de cambio, campo, cuando se pregunta a niños, niñas y adolescentes en ese tramo 10-14, más bien ya en el tiempo de tiempo libre educativo, por ejemplo, si los campamentos, colonias de verano lo consideran como tal, ¿eh? Un contexto también, un entorno seguro, el 32,5%, que es bastante, también lo considera que no es un entorno seguro, no lo consideran como un entorno seguro. Tenemos que ver por qué lo identifican como un entorno no seguro. Pero tenemos que preguntarle, tenemos que profundizar en todo eso, y la LOPIVI, en su implementación práctica, tiene que tomar en consideración todas esas decisiones, porque si no, probablemente, supuesta en práctica, generaremos las instituciones, con el nombre que establece la ley, seguiremos protocolizando, y en la práctica, seguirá sin funcionar, ¿de acuerdo? Se producirá ese cortocircito, ¿sí? Esa es una primera idea. Por tanto, tiene que ser el cambio de filosofía o de mentalidad. Primero, miramos mucho más desde la prevención, miramos más desde el buen trato, miramos más desde el entorno seguro, que significa intentar llegar antes a que se dé la violencia, y cambiamos absolutamente el enfoque de intervención. Y dos, en toda esta construcción y puesta en práctica, ¿no? De lo que nos exige la LOPIVI, no solo lo hacemos los expertos de turno, no solo lo hacemos los equipos directivos de las entidades de ocio tiempo libre educativo, de las entidades deportivas, de los centros educativos, ¿no? Sino que también es muy importante poner o garantizar que en esa puesta en funcionamiento ellos y ellas nos ayudan, ¿verdad? Para adaptarlo a la realidad, al contexto, a su visión de lo que es entorno seguro, de lo que es violencia y de qué canales ellos consideran amigables para poder poner en funcionamiento todo lo que la ley preve. Eso por un lado. Segunda cuestión, ¿de acuerdo? ¿Cómo estructura la ley su intento de aterrizaje? Pues es una ley de que denominamos los juristas ómnibus, es decir, que contempla muchísimas cosas, muchísimas modificaciones, ¿no? Pero bien, para ordenarnos mínimamente, lo que hace la ley a lo largo de todo su texto es como que cruza dos contextos o dos cuestiones. Uno, que lo tienen ahí en la diapositiva que les tengo proyectada, niveles de intervención, ¿de acuerdo? Y los niveles de intervención son sensibilización, que fundamentalmente es formación, prevención y detección precoz, lo que les decía. Y esos tres niveles de intervención, la ley los cruza con diferentes ámbitos de actuación. Y los ámbitos de actuación son, yo siempre lo explico así, los contextos de socialización, por los que pasa cualquier niño o niña adolescente, desde que se levanta por la mañana hasta que se va a dormir por la noche. Ahí podría ser el consejo, el ámbito de actuación familia, el ámbito de educación formal, educación superior, el salud, servicios sociales, nuevas tecnologías, ocio, deporte y tiempo libre educativo, etcétera, lo que tienen ahí, la diapositiva. ¿De acuerdo? Es decir, el niño pasa, la niña adolescente, por todos esos ámbitos de actuación durante el día, durante el devenir diario de niños, niñas y adolescentes, y a cada uno de esos ámbitos le tenemos que intervenir. La ley exige una serie de deberes, de tareas, impone una serie de tareas desde el ámbito de la sensibilización, desde el ámbito de la prevención y desde el ámbito de la detección precoz. Por tanto, si tomamos el contexto en el que la gran mayoría de ustedes, ¿no? Se maneja, se mueve, que es el ocio y tiempo libre educativo, o por las diferentes terminologías que pueda tener este contexto, pues lo que hace la LOPIVI es, en ese ámbito concreto, también establece o afija una serie de tareas, de obligaciones, desde el ámbito de la sensibilización, o del contexto de la sensibilización, desde el nivel de intervención de la prevención, que ahí estaría en todo el tema de los protocolos, que hablábamos hace un momentito, y también los temas de detección precoz. ¿De acuerdo? Cruza esos contextos. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría en el ámbito educativo, en el ámbito del deporte, en servicios sociales, nuevas tecnologías, familia, etcétera, etcétera. Siempre cualquiera de esos ámbitos de actuación coloca como el triple ámbito, el triple nivel de intervención. Sensibilización, capacitación, prevención, detección, detección precoz. ¿De acuerdo? Fíjense, no voy aquí a, voy a ir rápido con eso, ¿de acuerdo? Voy a ir rápido con esa diapositiva, porque si no hablo, llevo 23 minutos y recién estaba partiendo, ¿no? Pero fíjense aquí. La ley nos da, ahí tiene el artículo 1, solo empezada, LOPIVI, nos intenta dar una nueva, diferente a todo lo que teníamos, ¿eh? Al menos desde lo normativo, ¿no? Ahora veremos en la práctica cómo le damos cuerpo a esto, ¿no? Pero nos da una definición, de verdad, absolutamente revolucionaria de lo que es violencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo revolucionaria? Porque habitualmente cuando pensamos en violencia, automáticamente, no lo neguemos, nuestra mente se va automáticamente a maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia, ¿de acuerdo? A lo que tradicionalmente hemos vinculado con violencia, ¿de acuerdo? Fíjense que la ley opta por una definición de violencia mucho más amplia. La resumo, porque no lo voy a leer, pero lo que dice la ley es que violencia es toda acción, omisión o trato negligente que prive a niños, niñas y adolescentes de sus derechos y bienestar, o ponga en riesgo sus derechos, derechos fundamentales y su bienestar. Eso es súper amplio, es muy amplio eso, una lectura muy amplia, ¿de acuerdo? Muy vinculada, incluso supera a lo que dice la Convención sobre los derechos de ley en este concierto, va más allá. Esto es muy revolucionario, de verdad que es revolucionario, es una visión muy amplia de lo que es violencia, mucho más transversal, mucho más general, que solo focalizarlo en lo que tradicionalmente hemos identificado con violencia, ¿no? Y hemos estado dando multitud de definiciones de clases de maltrato y esa clasificación de lo que es maltrato cada vez es más detallada, ¿no? La ley no va por ahí, al menos inicialmente, sino que da un concepto mucho más omnicomprensivo de lo que es violencia, mucho más omnicomprensivo. De tal manera que incluso se puede incorporar dentro de esa conceptualización de violencia, ¿no? El tipo de vinculación o de relación que la sociedad adulta tiene con niños, niñas y adolescentes, según qué contextos, ¿no? En el ejercicio propio de los derechos. Y eso, es muy bonito decirlo, como estoy diciendo yo ahora, pero cómo hacemos descender eso o lo traemos a la práctica, ¿no? Además, si se fijan, todavía a día de hoy, no lo neguemos, esa lectura tan general, a priori, de lo que es violencia por parte de la ley, esa visión tan global, claro, en la práctica puede chocar, como les he puesto ahí, con todavía cierta legitimación cultural de algunas formas de castigo físico moderado, ¿cierto? O también pongo ahí formas más sutiles de violencia, ¿no? determinada tipología de castigo, ¿no? Que, bueno, depende de lo que sea, determinadas limitaciones de derechos como forma también de disciplinar a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Limitándoles determinados derechos, movilidad, ¿no? Bueno, pues parece que socialmente todavía está legitimado, ¿no? En ciertos contextos, ¿no? Y lo que a veces decimos, mira, a mí algún bofetón me dieron cuando era niño y la verdad que no tengo ningún trauma, ¿verdad? Y he crecido como un adulto de provecho, ¿no? Y agradezco aquel momento en que mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá o quien fuere, me reprendió con, ¿verdad? Con bofetón, lo que digo, ese castigo físico moderado, ¿de acuerdo? Eso todavía culturalmente, en cierta medida, está legitimado, no nos engañemos, ¿no? Pues eso choca, en cierta medida, y veremos cómo se adapta, ¿eh? Con la lectura más genérica o más amplia que la ley nos da de violencia, porque va en un sentido diferente, ¿no? Como que intenta desterrar o intenta poner en evidencia todavía esas prácticas de esos castigos físicos moderados, esas formas más sutiles de violencia, ¿de acuerdo? Esas formas más sutiles de violencia. Oiga, una forma sutil de violencia puede ser perfectamente ser observador pasivo, y me refiero ahora tanto pares como un adulto, ser observador pasivo de determinadas situaciones, ¿no? De vulneración de derechos que un niño, niña y adolescente pueda estar viviendo. Eso, con esta definición general que tiene la LOPI de violencia, entraría dentro de esta conceptualización. Y es una forma mucho más sutil de violencia. Yo no estoy agrediendo verbalmente al niño, yo no estoy, por supuesto, interviniendo en esa agresión física al niño, yo no estoy colaborando en un abuso al niño, pero soy un espectador pasivo, ya sea presencial u online, de determinadas situaciones que estoy viendo que se están generando, ¿de acuerdo? Y que puede haber ahí una cierta vulneración del derecho de un niño y adolescente, o que eso ponga en riesgo o afecte al desarrollo integral o al bienestar de ese niño y adolescente. Y eso, permanentemente, todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Pues bien, cuidado porque la ley lo incorpora dentro de esa definición. Y fíjense cómo todavía la propia ley, como que el subconsciente le traiciona, porque está muy bien todo esto que estoy diciendo, que está en el artículo 1 de la propia ley, esa visión más general, más abstracta, más transversal de lo que es violencia, ¿no? Incorporaría todas esas cuestiones que estaba comentando, pero por si acaso, ¿de acuerdo? Y porque el propio legislador y la presión social así lo empuja y dice, bueno, si está muy bien, que se recoja esa lectura más moderna, amplia de lo que es violencia, pero por si acaso, y fíjense lo que hace la propia ley, que establezca un listado, ¿no? De las formas que tradicionalmente se han conceptualizado como de violencia. Entonces, la propia ley, ¿no? En ese mismo artículo 1 dice, bueno, no obstante lo que he dicho, ¿no? En todo caso, ¿de acuerdo? En todo caso, se considera también como violencia y aparece lo que tienen ahí numerado, castigo físico, descuido, amenaza, explotación, acoso escolar, acoso sexual, violencia de género, como el legislador, ¿no? Y todavía hoy nos da miedo, ¿no? Incorporarlo en la ley. No sea que, bueno, probablemente con la definición que tenemos genérica, ¿no? Que la tienen arriba en la diapositiva, no nos haría falta la enumeración ejemplificativa que tenemos abajo. Por supuesto que entraría todo eso, pero por si acaso, y por el arrastro histórico que tenemos, el cambio de mentalidad, ¿no? Que la ley pretende que se genere, bueno, por si acaso, ¿no? Se incorpora, ¿no? El listado de las formas más tradicionales que hemos vinculado, como les decía, con violencia, ¿no? Casi que esa estereotipación de lo que es violencia, que eso es violencia, evidentemente, pero no solo eso, ¿no? La ley se cubre las espaldas y también lo incorpora, ¿de acuerdo? Para que nadie se rasgue las vestidas. Es curioso, ¿no? Para que lo tengamos ahí claro. Estoy intentando pasar, avanzar. Luego también, ahí voy a pasarme lo nuevo, la idea de buen trato, que también incorpora y nos define la ley, no solo define violencia, sino que también define lo que es buen trato y entorno protector. Y fíjense ahí, ¿verdad? Lo que les decía, ¿no? Dentro de ese buen trato y entorno protector, ¿de acuerdo? Lo que estamos pensando es no solo en evitar o prohibir las situaciones de violencia, de maltrato, de negligencia, sino cómo, ¿de acuerdo? Cómo se deben de propender, generar, facilitar espacios bien tratantes. Y primero también ponernos de acuerdo en qué es un espacio bien tratante y qué es un espacio protector, ¿no? Porque a lo mejor de las, no sé, ahora no veo, pero de las 60 personas que ahora estamos aquí, si nos pusiésemos a preguntar, en algunas cosas coincidiríamos, ¿no? Pero en algunas otras, y a lo mejor además, según la edad que tengamos, ¿verdad? Y la experiencia que hayamos vivido, a lo mejor no para todos y todas, estamos de acuerdo en qué elementos deben integrar un entorno bien tratante, un entorno protector, un entorno seguro, ¿no? Cuando, miren, por ejemplo, algo tan básico, cuando estábamos preguntando a niños, niñas y adolescentes un elemento que para ellos, ¿no? Denota un entorno bien tratante, imagínense, ¿no? Qué básico, entre comillas, es, pero cómo a veces se nos pasa, ¿no? Desapercibido y no lo tomamos en consideración. Pero uno de los indicadores que ellos ven es que cuando, por ejemplo, llegan al centro abierto o llegan al casal o llegan al, no sé, a los scouts o donde sea, que la persona que les abra la puerta, atención, ¿eh? Les sonría y muestre preocupación por ellos, pero de cómo les ha ido el día, ¿no? Para ellos eso es un elemento fundamental que ya identifica un entorno bien tratante. Que no que la puerta, que no que la persona que te abre la puerta, para entendernos, pues casi ni que te mire a los ojos, ¿no? Curioso, ¿no? Y lo que se puede focalizar la atención. Nosotros nos preocupamos en otras cosas mucho más técnicas, a lo mejor algo tan básico, ¿no? Como que la persona que es la primera cara visible, ¿no? En este caso de la entidad, del servicio, ¿no? Nos sonría, ¿no? Y casi que nos pregunte cómo estamos, que probablemente los adultos nos pasa algo parecido, ¿no? Cuando vamos a la seguridad social, ¿verdad? Que la persona que nos atiende, ¿no? Ahí que hemos pedido hora, ¿no? Nos de una sonrisa y cómo está, oye, la entrada es diferente, ¿no? Que prácticamente ni nos mire y diga, oiga, mire, espere su turno, ¿no? Y casi que nos lanza un exabrupto, ¿no? Pues exactamente, solo algo como tan sencillo como eso y lo están identificando como entorno protector, entorno bien tratante, ¿no? Y de eso va a la ley. Y ahí está la verdadera revolución, ¿de acuerdo? Y ahí estaría. Esto me lo voy a saltar, el libro de comunicación, y sí que me voy a ir aquí a, concretamente, por el tiempo, ¿eh? Luego ahí me detengo en lo que, perdón, me detengo en lo que, en lo que estiméis oportuno, ¿no? Sé que la implementación de la alopibia en el ámbito del ojo y tiempo libre educativo, como hemos dicho, de esos tres contextos que se debían abordar, que era sensibilización, ¿se acuerdan? Formación, la alopibia lo que establece es que una formación, no solo pensando en los profesionales, voluntarios y voluntarias de la entidad, que se empapen, ¿no? De la idea de la nueva filosofía de la alopibia, no que se aprendan las diferentes formas o clases de maltrato, sino que aprenden genial, sino que precisamente vayan en sintonía, ¿no? De ese contexto bien tratante, de esa nueva relectura, ¿no? O abordaje de la materia que hace la alopibia, ¿no? Y que también estén al tanto de qué elementos integran, ¿no? O se generan para que, efectivamente, podamos decir que nos encontramos que nuestra institución, nuestra entidad, nuestro servicio, es un entorno protector, ¿no? Libre de violencia con respecto a los niños, niñas y adolescentes, sino también ahí esa formación tiene que ir directamente también, o esa sensibilización para familias y para niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Ese empoderamiento también que la alopibia lo va repitiendo permanentemente, ¿eh? Lo va repitiendo permanentemente. No deja de ser curioso que la alopibia se elabora a espaldas de niños, niñas y adolescentes y permanentemente la alopibia está reclamando, exigiendo la intervención, participación, tomar en consideración el punto de vista de niños, niñas y adolescentes. Está muy bien eso, pero a lo mejor también la alopibia en su construcción, en su ideación, en su génesis, también los hubiese podido tener un poquito más en consideración, ¿no? Un poco aquello de, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero bueno, todo es, se puede todo como reconstituir, reconfigurar, ¿de acuerdo? Y luego el otro contexto es el tema de los protocolos, ¿de acuerdo? Pero repito, atención al tema de protocolos, para que no se me confunda, la alopibia no se está refiriendo, no está estableciendo que las entidades de ocio y tiempo libre educativo tengan que elaborar esos, o tengan que idear, crear, generar esos protocolos, pensando en los protocolos que probablemente prácticamente todas las entidades ya tienen, de detección y derivación de situaciones de maltrato. Lo que está pidiendo la alopibia es que la nueva protocolización de ese cambio de mirada, ¿de acuerdo? Y el protocolo incorpore, en ese sentido, por supuesto también si es necesario, por lo que habíamos dicho que es imposible conseguir espacios de violencia, pero, ¿no? Detección y derivación de situaciones de maltrato, esa detección precoz de la que hemos hablado, que todo el mundo tenga claro qué se tiene que hacer en esos casos, pero al mismo nivel y tan importante es todo el tema previo, todo el tema de prevención, ¿de acuerdo? Todo el tema de indicadores que vengan a identificar, ¿de acuerdo? Que ese contexto de intervención, no solo desde la infraestructura, que también, sino también desde la intervención que hacemos con niños y niñas y adolescentes, es un entorno seguro, ¿de acuerdo? Y claro, cómo nos damos pistas de unos lineamientos, ¿no? Porque claro, si no cada entidad, con toda la diversidad que existe, puede ir por su lado, ¿no? Lo que prevé la alopibia, en el ámbito de los protocolos, es que las comunidades autónomas, autónomas, que tienen competencias en el ámbito del ocio y tiempo libre educativo, tienen que elaborar como una especie de bases, lineamientos, de qué deben contener esos protocolos, para entendernos, y a partir de ahí, las entidades del tiempo libre educativo, ¿de acuerdo? Adaptar esos lineamientos generales que provienen de la comunidad autónoma, de su normativa autonómica, adaptarlos a las particularidades, a la idiosincrasia de la entidad en concreto, ¿de acuerdo? Se va teniendo al tipo de actividades que realiza, el perfil de niños y adolescentes con los que trabaja, si hay más o menos profesionales, más o menos voluntarios, ¿no? A sus propias particularidades, ¿de acuerdo? En el ámbito de los protocolos, en principio, debería ir así. Menos consta que hay determinadas entidades, ¿no? Que han empezado ya, como diríamos que, a trabajar no esperando, ¿de acuerdo? No esperando a que la administración pública autonómica haga su trabajo, sino que una actitud proactiva, que han empezado ya a idear, a generar sus propios protocolos adaptados a la opción. No hay problema en eso. Y entonces que luego, cuando tengamos los lineamientos de cada una de las comunidades autónomas, tendremos que ver hasta qué punto ese trabajo que ya hemos venido realizando, nuestras entidades, se adapta plenamente o hay que retocar alguna cuestión, ¿de acuerdo? En este ámbito, sí que en el ámbito de la educación formal, de coordinadores de bienestar, las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza Extremadura, Canarias, alguna más, ya lo han desarrollado reglamentariamente. En este ámbito de tiempo libre educativo vamos bastante por detrás. Las comunidades autónomas han priorizado primeramente educación formal y parece que este otro contexto vamos un poquito por detrás, ¿no? Y estamos todavía a la espera, en un poco como con interrogantes, ¿no? ¿Por dónde va a ir la cuestión? Otra de las exigencias, y de verdad que como unos cinco minutitos termino y ahí lo abro, me dejaré muchas cosas, ¿no? Y dejaré muchos interrogantes luego, pero para que podamos intercambiar. Otra cuestión importante, ¿no? De la que todo el mundo habla en nuestro contexto, ¿no? Es que también la LOPIVI exige que las entidades de ocio y tiempo libre educativo que vengan trabajando, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes, tienen que crear, generar, nombrar, llámele como quieran, la figura del delegado o delegada de protección. Y para ello, en principio, les da un año para implementarlo. Un año a contarles de que entró la LOPIVI en funcionamiento, en vigor. Por lo tanto, ya estaremos prácticamente fuera de plazo. Ha pasado ese año ya. ¿De acuerdo? Entonces, atención aquí porque se han generado muchas dudas. Se han generado muchas dudas. ¿Por qué se han generado muchas dudas? Incluso, perdón, que a lo mejor igual será un poco desde lo jurídico, ¿no? Porque si ustedes comparan el coordinador de bienestar, que es una figura como el alter ego, ¿de acuerdo? De implementación de la LOPIVI en el ámbito de la educación formal. Con el delegado de la protección, que sería el encargado, la figura encargada, ¿no? De garantizar que esa nueva mirada, esa nueva lectura, es el nuevo paradigma, ¿no? De abordaje, ¿no? De la violencia en el ámbito del tiempo libre educativo. Cristaliza. El delegado sería como el encargado o encargada en cada una de las instituciones. Si comparan ambas figuras, como están reguladas, verán cómo en la figura del coordinador de bienestar, la redacción, cómo la ley lo aborda, es de manera mucho más detallada que no el delegado o delegada de protección. Es mucho más detallado, ¿de acuerdo? Algunos dicen, bueno, entonces el delegado, en aquello que no se dice en la ley con respecto al delegado o delegada de protección, que sí se diga con respecto al coordinador o coordinadora de bienestar, aunque sean en ámbitos tan diferentes, pero debe tomar eso, ¿de acuerdo? Para cubrir lo que no se dice. Otros dicen, oiga, no. Si no lo dice, pues porque se deja cierta libertad a las entidades para que lo puedan desarrollar de otra manera y no queden tan vinculados como queda el coordinador de bienestar. Todo un interrogante también eso, ¿de acuerdo? No se sabe muy bien por qué lado se va, ¿no? Además, también si se fijan en la LOPIVI, cuando habla del delegado o delegada de protección, fíjense, no dice en ningún sitio, no lo dice, que tendrá que ser la comunidad autónoma competente en la materia, la que, al igual que los protocolos, desarrolle unos lineamientos de el perfil, funciones, dependencia jerárquica del delegado de protección, no lo dice, que tenga que ser la norma autonómica quien lo haga, sino que directamente establece que es obligación, responsabilidad, ¿no?, de los centros de, dice, deporte, ocio, tiempo libre educativo, a quien tienen que implementar la figura. No dice que hay que esperar el desarrollo reglamentario de... En el ámbito del coordinador de bienestar sí lo hace, en el ámbito educativo. Aquí no. Aquí no. Por ende, también en muchos... En nuestro contexto, muchas entidades también se han puesto ya a intentar implementar la figura como tal, ¿no? Lo único que hace la LOPIVI es establecer la obligación para las entidades en ese plazo de un año, pero tampoco la LOPIVI prevé ningún tipo de sanción para las entidades que no implementen el delegado de protección en ese año. No sabemos qué pasará con las que no lo hagan. Se fiscalizará, no se fiscalizará. ¿Quién lo fiscalizará? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Hace caso omiso una entidad? No se prevé nada en la norma. No se prevé nada. ¿Lo harán luego las comunidades autónomas? Tal vez sí, pero en el momento estamos como a ciegas. ¿De acuerdo? Estamos como a ciegas. Lo que sí hace eso es que si la LOPIVI se establece unas funciones mínimas en el articulado que tiene que asumir el delegado de protección, pero mínimas. Puede haber muchas más que esas. De hecho, a mí se me ocurren muchas más que esas. ¿De acuerdo? Y son las que les he colocado ahí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Que no les voy a cansar reproduciendo. Eso lo van a tener ustedes. Porque quiero cerrar, y para que vaya un poquito acelerado, quiero cerrar con estas reflexiones. Algunos interrogantes, que algunos de ellos son los que estamos intentando trabajar con nuestro proyecto de investigación, porque son interrogantes que realmente tenemos. ¿De acuerdo? Con respecto a la figura, sobre todo el delegado y delegada de protección. ¿Qué perfil profesional debe tener? Oigan, perdonen que se lo diga, hay una guerra abierta ahora entre determinados colegios profesionales, tal cual lo digo, porque consideran que su perfil profesional es el que se adecua con la figura del delegado o delegada de protección. El colegio, por ejemplo, ya estoy aquí en Valencia y eso está pasando aquí en Valencia, ¿no? Pues el colegio de educadores y educadoras, el colegio de trabajadores y trabajadoras sociales, el colegio de psicólogos y psicólogas, ¿de acuerdo? Que han sacado ya como circulares internos donde dicen que su perfil profesional es el adecuado para cubrir las funciones que la ley prevé para este delegado de protección, porque es su ámbito de expertis, su ámbito de intervención. En muchos casos incluso dicen que llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo, no con la terminología de delegado o delegada de protección, pero que en su práctica profesional, en ese tipo de centros de ocio y tiempo libre educativo, ya llevan desarrollando esas funciones, desde hace cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y hay ahí como ese, no queda claro exactamente qué perfil profesional debe tener, ¿de acuerdo? Tampoco en ningún lugar todavía se nos determina la formación efectiva en materia específica de lo pib y de violencia que debe de acreditar la persona o personas, porque podría ser también un grupo, quien ostente la función de delegado de protección, ¿de acuerdo? ¿Qué va a tener que acreditar? ¿Cuántas horas de formación? ¿Un cursito? ¿30 horas? ¿Un diplomado? ¿Un, no lo sé, un magíster? Está empezando, hay magísteres ya, yo que soy algún magíster, ahora no quiero mentir, pero creo que hay uno en la UNED, creo que es, no me haga mucho caso, ¿eh? Ya en estas cuestiones, ¿de acuerdo? ¿Eso va a ser homologado eso? ¿O no? ¿Estamos pensando en que las escuelas de formadores que ya tenemos en el ámbito de ocio y tiempo libre educativo? Ahí es de donde se genera el embrión de estas formaciones, de estas capacitaciones, tengan la forma que tengan, atendiendo al número de horas que se exigen, quién va a seguir estas horas, pero qué se va a acreditar, qué va a ser oficial, qué va a ser extraoficial en ese sentido, ¿no? ¿Quién lo va a impartir? Las universidades, las escuelas de formación que existen en ese ámbito, las formaciones van a ser idénticas en las diferentes comunidades autónomas en cuanto al perfil, eso de formación que se va a exigir al delegado o delegada, las comunidades van a poder tener cierta libertad, pues todavía no lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿De quién dependerá jerárquicamente el delegado o delegada de protección? ¿Del equipo directivo de la entidad? ¿Tiene que ser alguien del equipo directivo? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si es alguien que está en el equipo directivo, el delegado o delegada de protección, se supone que tiene un conocimiento bastante amplio de la institución, con cierta experiencia, porque por eso ha llegado al equipo directivo, ¿no? En cierta medida tiene un cierto, la palabra no es poder, pero ya me entiende, un cierto autóritas, que se diría, ¿no? Dentro de la propia institución. Se está pensando en eso porque la contra puede ser que, bueno, claro, si es alguien tan vinculado con la institución, a lo mejor según qué situaciones se puedan dar, no diré que vaya a pasar, pero igual prefiero ocultarlas para que el buen nombre de la institución, la fundación, la asociación, que está prestando esa actividad, no quede manchada, por ejemplo. Estoy inventando, ¿eh? Ejemplos prácticos tenemos unos cuantos en los últimos años, ¿no? A lo mejor entonces es alguien más autónomo, a lo mejor esa libertad la puede tener, que no alguien que forme parte del equipo directivo. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿A quién debe rendir cuentas el delegado de protección? ¿Es absolutamente autónomo o tiene que rendir cuentas precisamente al equipo directivo? ¿Y las intervenciones, actuaciones, formaciones, capacitaciones, que realiza con profesionales, voluntarios, los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿O tiene autonomía absoluta para hacerlo? ¿Ante quién se reporta? ¿De quién depende económicamente su contrato, su sueldo? Porque eso también puede influir, ¿no? Todo eso son interrogantes, ¿de acuerdo? Luego, claro, lo que la LOPIVI prevé es que, claro, esta figura del delegado de la protección sea una figura de, para rompernos con lo que les he comentado antes, ¿no?, de que algunas investigaciones que hacemos, ¿no?, preguntando a niños, niñas y adolescentes, nos digan que esas figuras en las que se supone que tradicionalmente debieran confiar y no confían, para romper con eso, la idea es buscar un perfil, ¿no?, de delegado o delegada que sea alguien, no sé, de confianza realmente en niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes crean en él y, por lo tanto, confíen en él en el momento en que tengan que comunicarle algo que está sucediendo, que han visto, que les pasa en primera persona o que puede llegar a suceder, ¿no? que vayan directamente a él sin ningún tipo de dudas, a él o a ella, ¿de acuerdo? Pero, claro, entonces, en ese sentido, como tiene que ser alguien con ese perfil en su selección, es decir, en el perfil, en los elementos de delimitar la figura a quien vamos a nombrar, ¿tienen que intervenir también niños, niñas y adolescentes o no? O eso es un absurdo que estoy yo poniendo aquí encima de la mesa, ¿no? Se lo vamos a imponer, el que consideremos nosotros desde la entidad, desde el equipo directivo, tal vez, que es una persona de confianza de los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo corroboramos eso? ¿Va a ser el monitor buena onda? ¿O buscamos un monitor con un perfil diferente que le respetan? Porque, bueno, eso hay mucho que decir, porque ahí se va a generar ese vínculo de afectividad, ¿no?, de lenguaje amigable con los niños, niñas y adolescentes que tienda un canal, un puente, que no se vaya a romper, que nos permita que el delegado esté permanentemente informado de lo que pasa a ese primer nivel de lo que están viendo niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que así que sean los ojos de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y luego lo de siempre, ¿no? ¿A quién acompañará? Es decir, todas las comunidades autónomas tienen que regularlo de manera idéntica o se puede dejar cierta libertad para las comunidades autónomas. Bueno, todo esto que tienen aquí no lo tenemos de finito. Ya ha pasado más de un año, ¿eh? De la entrada en vigor de la LOPIMI en el 2021, ¿no? Y todo esto todavía lo tenemos, son interrogantes que debemos, tenemos que ir resolviendo e ir respondiendo, ¿no? El reto es mayúsculo, el reto es grande, ¿no? Y la idea es intentar co-construir, co-idear desde la práctica, y ahí por ahí va nuestra investigación, todos estos interrogantes darles contenido desde esa práctica para que realmente, es decir, no construyamos cuando habitualmente se hace desde un despacho de no sé dónde, ¿no? Los roles, los perfiles, las funciones, ¿no? Del delegado, delegada de protección y que cuando eso se tenga que aplicar en la práctica no funcione, sino que sea al revés en este caso. O sea, que estos interrogantes que se nos plantea, porque la LOPIMI no lo resuelve, y a día de hoy también las comunidades autónomas siguen sin resolverlos, ¿de acuerdo? Que en vez de convertirse en algo que nos perjudica, se convierta en algo que nos sume. Que avancemos en darle contenido para ponérselo fácil a la administración autonómica de turno, ¿de acuerdo? Una cuestión, y de verdad que con eso cierro, el por qué la LOPIMI no profundizó más en estas cuestiones no es porque se lo olvidara, ¿de acuerdo? No es porque se olvidaba. Y es porque a la LOPIMI le dio miedo entrar en estas cuestiones. ¿Por qué le dio miedo? Porque como estas materias de deporte, ocio, tiempo libre educativo, ¿no? Son materias que, normativamente hablando, son competencia en su gran mayoría exclusiva de las comunidades autónomas, el legislador estatal tenía miedo que si era muy preciso en identificar, definir estas cuestiones, estaría comiéndole terreno a las comunidades autónomas y que entonces muchas comunidades autónomas, en el momento en que se votó la ley orgánica, no la hubieran votado. De hecho, había esa amenaza y la hubo, ¿de acuerdo? La hubo. Es decir, que estas lagunas no son porque el legislador se haya olvidado, sino que se priorizó, se priorizó, perdón, como siempre, la negociación política, porque fue así, ¿de acuerdo? De cuidado con la invasión de competencias en estas materias. Entonces, se optó por dejar muchos aspectos abiertos en interrogantes y ya veremos qué pasa después. Pero sí, los concretaban como en alguna borradora inicial de la LOPIVI sucedía, si estaban concretos determinadas fuerzas, ¿no? Incluso que estaban apoyando, ¿no? Al gobierno actual, cuando salió la LOPIVI, le quitaban el apoyo y la LOPIVI no hubiera salido, no salía la LOPIVI, ni bien ni mal, no salía directamente. De hecho, hasta el último momento, el gran problema de la LOPIVI fue este. No el contenido que prácticamente todos los partidos políticos, salvo Vox, que fue el que votó en contra de la LOPIVI, yo creo que no vale la pena ni perder el tiempo de hablar de eso, que le pueden imaginar por qué no perdamos el tiempo ni le tenemos mayor protagonismo, al menos por mi parte, pero el resto de fuerzas políticas, en cuanto al contenido y el nuevo enfoque, estaban bastante de acuerdo. El problema que ralentizó su puesta en marcha y alguno de los déficits que teníamos al final era precisamente el tema competencial en el ámbito educativo, en el ámbito del deporte y en el ámbito del ocio y tiempo libre educativo y en servicios sociales. Y por eso la ley es como muy genérica, muy abstracta, muy timorata, tiene miedo, ¿de acuerdo? Tiene miedo a eso. Eso se lo comento para que les ayude a interpretar el por qué es así, ¿de acuerdo? Que no es una casualidad, no es un olvido, no es que el legislador sea tonto en este caso, sino que es demasiado listo tal vez en estas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero claro, nos ha generado el problema que como las comunidades autónomas tampoco tienen muy claro por dónde ir, pues claro, están acumulando mucho retraso y ese retraso hace que las entidades estén yendo buenamente y cumplimentándolo como buenamente pueden. Y esa es otra cuestión que deberíamos de señalar ahí realmente a las comunidades autónomas, ¿no? Que no tienen muy claro, exigen por un lado el que no le impada en esa competencia, pero luego a la hora de implementarlo tampoco tienen muy claro de cómo darle contenido porque hay muchos intereses colectivos profesionales detrás que hacen lobby y presionan, ¿no? Tener contento a todo el mundo pues cuesta. Y eso se esconde detrás de la ley y a veces no se dice, pero se esconde detrás de todo eso. Más cuestión política y depresión de lobbies que no tanto el contenido sin técnica, o sea, a veces se pierde el foco en los niños, niñas y adolescentes. La propia opinión lo pierde, ¿de acuerdo? En detrimento o por esa negociación que hay detrás. Yo me detengo aquí, tal vez he sido un poquito largo, me detengo aquí y quedo abierto a cualquier consulta, duda, espero no haberles aburrido, me he alargado más de lo que quería y me cronometrao pero se olvidó de poco, pero he intentado hacer como esa visión un tanto a volo de pájaro, dejándole muchísimas cosas fuera para intentar transmitirles uno, la filosofía, misión, de lo pibir, intentar aterrizar las concrecciones fundamentales en nuestro contexto particular y luego también identificar algunas de las problemáticas que tenemos en su implementación y que no son problemáticas que vengan por casualidad, sino que obedecen a unas cuestiones de fondo que se alejan bastante de nuestro mundo del ámbito de niñez y adolescencia, que les pierde de vista y nuevamente priorizamos no lo técnico, no la niñez y la adolescencia, sino negociación política, probablemente de políticos que no tienen ni la más remota idea de los temas de niñez y adolescencia y a veces estamos en manos de esa negociación y así es. Y por eso se pueden entender muchas de las cosas que les acabo de explicar. Ahí lo dejo yo. Voy a dejar de compartir para que en su caso nos veamos un poquito más. Esto yo se lo voy a pasar este PPT y si quieren algún material que es que se va concretando alguno de estos aspectos, yo a través de Ailén, encantado de facilitarse. Ahí me quedo yo. Isaac, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad, el chat ha sido bastante comentado. Hay gente que ha comentado cosas. También agradecerte. Comentan que ha sido muy clarificador. También, por ejemplo, Olmar ha compartido el protocolo que ha creado la Junta de Castilla y León. Te dan las gracias también por la exposición. Ahora, si los que están por aquí tienen alguna pregunta, si quieren usar el chat para escribir las preguntas estará bien o incluso si queréis que os escuchemos, siempre podéis levantar la mano y en ese caso os daríamos el permiso para hablar. También nos preocupéis que tenemos todos vuestros correos y os haremos llegar el material sin problema. Y vamos a las preguntas que han salido unas cuantas. Aquí Ana Vanessa pregunta ¿qué características se deben cumplir en estos contextos para que sean considerados en entornos seguros? Esa es una gran pregunta. Yo creo que ahí es donde una de las grandes tareas que uno de los grandes encargos que la LOPIBI hace y aquí sí que hay un encargo directo a las comunidades autónomas que tienen competencia en estas materias que elaboren o se generen una serie de indicadores, elementos que puedan venir. Ya hay algunas instituciones que vienen haciéndolo, que trabajan como una especie de acreditaciones ISO pero adaptadas a que ese contexto es bien tratante. Yo creo que ahora lo importante es que nos pongamos de acuerdo a través de estándares internacionales, de estándares que nos derivan de la propia LOPIBI, en qué mínimos debe cumplir un contexto de trabajo con niños, niñas y adolescentes para poderlo identificar que tenga el sello, si queréis llamarlo así, de que es bien tratante con niños, niñas y adolescentes. Y no solo es acreditar que hemos elaborado el protocolo y que hemos designado la figura del delegado o delegada de protección porque eso puede ser meramente de cara a la galería. Tenemos que acreditar también qué proceso hemos seguido para elaborar ese protocolo, qué proceso hemos seguido para designar ese delegado o delegada de protección, qué funciones le hemos atribuido, a quién se reporta, qué participación directa tienen niños, niñas y adolescentes en toda esta historia. Yo creo que va por ahí la cuestión. Ahora estamos precisamente en un proceso de intentar identificar esos elementos básicos comunes, al menos, de cualquier institución para que podamos terminar diciendo que esa institución o ese contexto de intervención es amigable o es bien tratante o es un entorno protector. Es todo un reto ahí porque además lo que decía significa que cambiamos absolutamente el enfoque que teníamos. ¿De acuerdo? Absolutamente tenemos que cambiar el enfoque. Absolutamente. Absolutamente. Gracias. También preguntan que, claro, si no se detalla la figura del coordinador y no se unifican los protocolos, ¿qué cambia a la hora de implementarla? Simplemente que contempla la prevención y la promoción del bienestar. Sí, claro, si no cambiamos realmente lo que yo os comentaba, hemos estado trabajando en muchas entidades y nos dicen si nosotros ya lo teníamos desde antes, hacía cinco años, seis, siete que lo teníamos y cuando nos pasan su protocolo o las figuras que tenían, claro, es una mirada muy de identificar, por ejemplo, un ejemplo muy básico, pues si el niño que tengo en la actividad de repente se duerme a horas que no corresponde o muestra actividades más agresivas de lo que habitualmente mostraba o resulta que durante un periodo de tiempo no controla los filtres, ¿qué les voy a contar? Etcétera, etcétera, cuidado que esos son indicadores que a lo mejor ya sea en la propia institución o en la familia o en otro contexto está siendo víctima de eso es lo que nos encontrábamos, ¿no? Y claro, ese, repito, no es el protocolo al que se está refiriendo la LOPIM. Entonces, hay que cambiar, es decir, tenemos que buscar cambios de, pero nos va a costar, cambios de modificación de enfoque y que nos va a costar llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Yo creo que al día de hoy yo me atrevería a decir que en la práctica del día a día poco ha cambiado, poco hemos cambiado. También es verdad que llevamos solo un año y poco de implementación de la LOPIM, ¿no? Ya se sabía que esto es muy bonita, nos hemos comprado un Ferrari porque es la, yo creo que es una de las leyes más ambiciosas de toda Europa, modelo de toda Europa, nos están preguntando de toda Europa, pero ahora nos falta la parte más complicada y es ver si tenemos gasolina para que el Ferrari salga a la calle, ¿de acuerdo? Queda muy bonito para venderlo, pero ahora vamos a ver cómo lo aterrizamos y en eso estamos ahora, ¿no? ¿Cómo aterrizarlo para que no sea más de lo mismo? Para que no sea más de lo mismo. Repito que yo creo en eso, dejar mucho de la mano de elaborar la ideación de esos espacios a los profesionales de trabajo directo, ¿no? A las propias entidades de tiempo libre educativo a esos profesionales o voluntarios que trabajan y a los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y a partir de ahí construir esas bases mínimas y luego transformarlo en norma, pero no al revés. Si lo hacemos al revés, yo creo que no terminaremos de hacerlo bien, yo creo que no, porque vamos a topar con más de lo mismo, con lo que ya tenemos, protocolos, protocolos, pero en la práctica poco va a cambiar. Vale, aquí también tenemos, la verdad, hay muchos comentarios, Nayara nos está diciendo que otro reto o interrogante que me parece importante tener en cuenta en nuestro ámbito es que gran parte trabaja con voluntariado y esto es muy cambiante y además hay realidades muy diversas, entidades grandes, pero también entidades pequeñas de barrio. ¿Cómo garantizar que les mantenemos formados y cómo garantizamos que los delegados de protección tienen recorrido, formación y herramientas suficientes para afrontar su tarea? En muchos casos esto le supera, comenta. Sí, totalmente de acuerdo, ahí lo que estamos como no tenemos nada, se está intentando trabajar, es una propuesta, es que a lo mejor, porque claro, puede haber pequeñas entidades efectivamente barriales que no tienen ni tan siquiera profesionales, es decir, gente contratada, sino que trabajan absolutamente con voluntariado y a lo mejor que ni tan siquiera trabajan durante todo el año, sino que a lo mejor durante el periodo estival, ¿de acuerdo? Pues realizan determinado tipo de actividades, del tipo que sean, pero en determinados periodos del año solo, ¿no? Entonces, le vamos a exigir, ¿no? Ahí lo que se estaba, una opción, una posibilidad, sería, se está pensando es que, pero claro, también es difícil de implementar, ¿no? Que hubiese como, el tema del delegado, por ejemplo, que es un elemento clave, estuviese como un doble nivel, que sería una opción, ¿no? O un nivel más, me permitís, federativo, ¿de acuerdo? De tal manera que no toda entidad específicamente tuviese que tener la figura del delegado delegado de la protección con todas las funciones, con toda, ¿verdad? Que prevé la LOPIVI, sino que determinadas instituciones, según su nivel de extensión, tipo de actividades, personal que trabaja, ¿de acuerdo? Pudiera, en ese sentido, como diría yo, ampararse, apoyarse, tener un seguimiento por parte de la federación, determinadas federaciones a las que podía estar adscrita esa entidad. No sé si me explico con eso, ¿de acuerdo? Y a través de ahí podría estar al día, podría generarse formaciones, podría tener a alguien que le guiase en la intervención más directa, ¿no? De, en ese pequeño ámbito comunitario donde está interviniendo, ¿de acuerdo? Yo creo que a lo mejor en ese doble nivel podríamos tener una respuesta, ¿no? Porque si no, efectivamente, el mantener al día capacitado según qué delegado o delegada de protección, según qué entidades exigirlo, porque la ley lo exige, es muy complejo, ¿no? Fíjense que en el ámbito del deporte pasa lo mismo, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, la ley de Bilbao, el Barça, ¿no? Que ya tienen la figura del delegado de protección. Es lo mismo, esos grandes clubs, que el pequeño club de barrio, ¿de acuerdo? Que trabaja también en fútbol formativo, niños, niñas y adolescentes, pero que ni tan siquiera tiene profesionales, ¿no? Que si no, que son todos voluntarios y voluntarias. Ahí también le tenemos que exigir un delegado de protección, tal cual, al mismo nivel que si lo exigimos al gran club, que también tiene su cantera, parece que juegan como opción en divisiones diferentes. En el ámbito de Oficina y Polo Educativo nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos el amparo, probablemente, de algunas federaciones que nos podrían dar un apoyo en esa línea, ¿no? En dar ese paraguas para esas pequeñas entidades que no se pueden permitir, en ese sentido, contar con una figura del delegado o delegada, ¿no? Al nivel propiamente que exige la ley, ¿no? De formación, con las funciones, que a lo mejor por ahí podríamos resolver esa cuestión, pero lo estamos ideando porque en ningún lugar está previsto eso. La norma lanza la exigencia y ya dice luego a las comunidades autónomas, ya verán ustedes cómo la implementan, Y en eso estamos ahora, ¿no? Pues sería una opción, pero obvio que ahí tenemos un problema que resolver, Obvio, obvio. Siguiendo un poco el hilo, tenemos a Ana que nos comenta que trabaja en servicios sociales y que lleva tiempo haciendo la difusión del protocolo del marco de prevención y creando circuitos propios de derivación en la ciudad, pero que le queda todo pendiente la parte de ocio y que para hacerlo, aparte de dar la base, deben incorporar todo lo que es la OPV y que comenta que hay mucho que trabajar para explicar qué significa maltrato, buen trato y enseñar a poner las gafas para detectar lo que se puede detectar y sensibilizar y que comenta que es mucho trabajo. Sí, y además repito, y perdón que lo diga, sí, vamos, somos el furgón de cola, se ha estado priorizando mucho más la figura del coordinador de bienestar en el ámbito de educación formal y además que ahí ya había más cosa trabajada en ese sentido, bien o mal, pero ya había determinadas figuras en los centros educativos en algunas comunidades autónomas que más o menos tal vez vienen desarrollando algunas de las tareas en las que piensa lo PIVI de este coordinador de bienestar. Luego, en nuestro contexto que se nos coloque con deporte, se ha puesto mucho el foco porque llama mucho la atención el ámbito del deporte y parece que queda el furgón de cola y lo que dice la compañera es que recién ahora ya ha pasado más de un año, se supone que deberíamos tener mucho avanzado y recién estamos empezando a hablar del tema en nuestro contexto casi me atrevería a decir hace dos telediarios recientemente ahora y la verdad que salvo algunas comunidades autónomas la gran mayoría las veo muy perdidas y en eso las comunidades autónomas también hacen trampa ¿saben por qué? Pues las comunidades autónomas en estas cuestiones esperan, aguantan y miran de reojo a ver cuál es la primera comunidad autónoma que se lanza al ruedo y se atreve a tomar una iniciativa y a partir de ahí que eso lo hacemos fantástico los legisladores hacemos el copy-pass el copiar y pegar ¿sí? Fíjense de hecho yo he visto en el ámbito de de coordinador de bienestar no diré cuál lo buscan ustedes ¿eh? Algunas comunidades autónomas en el coordinador de bienestar han hecho un copy-pass de un informe de un MICEF que hizo sobre implementación de coordinador de bienestar en el ámbito de educación formal pero copia directa ¿eh? Tal cual lo saco de aquí lo coloco ¿verdad? Eso es poco serio para mí habla muy mal de nuestro de las autoridades que nos llevan ¿no? en este ámbito está muy bien que un MICEF haya hecho un informe nos puede servir de guía por supuesto pero hay que ponerle un poquito de adaptarlo ¿no? Y si no que pregunten a los profesionales que probablemente todos ustedes tendrán mil y una ideas mil y una experiencias para implementarlo ¿no? y esto de las comunidades autónomas están aguantando 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 y Cataluña por ejemplo es un ejemplo de eso ¿no? A lo mejor hay aquí algún responsable pero es lo que pienso ¿no? Aguantando para ver qué hacen otras comunidades autónomas referentes para luego copiar ciertas cuestiones hacer un refrito un poquito y ya hemos cumplido eso es muy poco serio muy poco serio habría que intentar actuar mucho más en proactivo en estas materias ¿no? y desde ya efectivamente es mucho trabajo y parece que hay miedo hacerlo porque no se sabe muy bien hacia dónde ir yo creo Muchas gracias Isaac hemos ido resolviendo todas las dudas igual como comentaba Isaac os ha dejado el correo en el chat por cualquier situación nosotros os haremos llegar el material de lo que ha sido este seminario yo también ahora en el chat os dejaré mi correo por si tenéis queréis más información sobre las titulaciones que ofrecemos en el ámbito de infancia y adolescencia tenemos expertos expertos online diplomas y también del máster que ya hemos mencionado antes y nada muchísimas gracias otra vez Isaac por tu exposición la verdad es que en el chat ya lo verás mucha gente te agradece la exposición hay muchos comentarios de agradecimiento por haberlo clarificado un poco más e incluso de invitaciones a poder tener más contacto contigo y nada lo cerramos aquí muchas gracias a todos los asistentes gracias por participar y por estar aquí y por también en este último momento comentar y hacer comentarios juntos que siempre es agradable nada gracias a vosotros y a vosotras gracias a Almeya por contar conmigo e invitarme y eso está en el contexto y también comentaros que este proyecto que os hablaba en diciembre no falta tanto lo tenemos que tener cerrado y nosotros vamos a intentar hacer contando también sobre todo a lo mejor hay alguien aquí que ha participado con nosotros con los y las profesionales que trabajan en trabajo directo con esos niños niñas y adolescentes en ocio y tiempo libre educativo también contando con niños niñas y adolescentes vamos a intentar dar nuestra respuesta nuestro aporte a cuáles consideramos precisamente que serían los elementos bases que identifican un entorno bien tratante dos que consideramos que debería de contener ese protocolo que exige la ley tres cómo consideramos que debería el tema de perfil formación funciones dependencia jerárquica que debiera tener el delegado de protección es decir que nos vamos a mojar no significa que todo el mundo tenga que compartir lo que decimos pero yo creo que ojalá que sea esa investigación muy criticada pero valorada en el sentido de que sirva para partir alguien tiene que partir el pistoletazo de salida y están muy bien los seminarios pero hay que ponerlo por escrito porque las palabras se las lleva el viento y ahí pues yo encantado si queréis en ese momento poderlo compartir ya con datos y a partir de ahí que eso se trata criticar todo lo que sea criticable del trabajo que hemos hecho y construir que alguien haga la versión 2.0 de ese protocolo la versión 2.0 de las funciones de eso se trata porque yo creo que si esperamos a que nuestras administraciones perdonen que sea tan pessimista nos saquen las castañas del fuego lo llevamos claro en este contexto lo llevamos absolutamente claro porque no somos prioridad tal cual no somos prioridad tal cual y es lo que yo siento y lo que yo pienso no tienen por qué compartirlo entonces por una vez en la vida que podemos porque la ley la LOPIVI nos da esa posibilidad pongámonos las pilas y dejamos nosotros el trabajo y nosotros no me refiero solo a la academia me refiero también a los profesionales que están ahí así que les invito también a ser proactivos en esa materia y no esperemos a que nos saquen la castaña del fuego pongámonos nosotros y entre comillas demos el trabajo hecho a las administraciones autonómicas de turno porque yo creo que ese trabajo será mucho mejor si esperamos el que ellos nos van a hacer ¿de acuerdo? entonces en vez de criticar y esperar a criticar dentro de un año demonios intentemos darles un trabajo que será perfectible ¿no? mejor hecho y que se atrevan a decirnos que no perdonen que sea tan confrontacional ¿no? pero llega un momento en que yo creo que debe actuarse de esa manera ¿de acuerdo? así que ahí tienen mi correo electrónico cualquier cosa yo encantado de compartir con ustedes y a lo mejor alguna cara la vemos en el Marcel en el Mella y ahí tendremos tiempo de profundizar un poquito más en estas puestas mil gracias Aile muchas gracias Isaac muchas gracias a todos otra vez ha sido un lujo compartir esta tarde contigo adiós muchas gracias a todos que vaya muy bien gracias a todos